Hola amigos, ¿cómo están? El saludo del licenciado Arcelio Hernández. Bueno, quiero comentar sobre el Código Procesal de Familia que entra a regir el 1 de octubre y sobre la improvisación del Poder Judicial, sobre la falta de interés que tienen ahí desde el punto de vista de la administración corte plena, de implementar los cambios que trae este código. Los cambios son muy importantes, pero desde 2019 la Corte viene repetidamente pidiendo prórroga, que se posponga. Pero bueno, uno diría, bueno, ya dos veces se ha dado la prórroga por dos años. ¿Qué ha hecho el Poder Judicial para prepararse? Bueno, indudablemente han hecho algunas cosas, pero no se nota la diligencia que uno quisiera, ni la coordinación con otros poderes para que se pueda poner en práctica algunos de los cambios que vienen ahí. Bueno, hoy salió un medio de comunicación que la Corte, digamos que ellos están pidiéndole a la Asamblea Legislativa para derogar casi que de urgencia el artículo 286 que crea un fondo, un fondo de dinero para que los deudores alimentarios puedan pedir un préstamo dando alguna garantía real, ya sea hipotecaria o prendaria. Bueno, los magistrados han venido oponiéndose a eso desde que se aprobó. No, yo no entiendo, o sea, ¿por qué no lo hicieron a tiempo, verdad, desde antes de 2019 que se aprobó esa ley? Yo sí sé que presentaron un proyecto ahí pidiendo un montón de cambios, incluyendo que se derogue este artículo 286, pero sabemos que la Asamblea Legislativa no es así como lo más eficiente que hay en el mundo tampoco. Solo la tramitación de esa ley duró como 12 años, que fue, por cierto, la Corte la que propuso ese proyecto de ley al inicio. Y se ha venido dando ahora atrasos y atrasos. ¿Por qué? Porque en el fondo uno puede ver que la materia de familia en este país no es una prioridad. Así como políticamente no le están dando una prioridad, la prioridad que debería tener. Sinceramente, uno ve cómo pasa el tiempo y no toma las previsiones necesarias. Por ejemplo, vean, esta fue una idea que yo propuse cuando yo fui asesor legislativo, trabajé muchos años convenciendo a los diputados de que esto era bueno. Esto es el apremio corporal nocturno, copiando lo que hacen en Chile, que por cierto, esto le debería ahorrar mucho dinero al Estado. Porque actualmente, digamos, si usted es deudor alimentario y no paga, puede la parte acreedora pedir el arresto, el apremio corporal. Y usted puede terminar en una cárcel hasta seis meses o hasta que pague, si paga antes lo dejan ir, pero si no, seis meses ahí metido. Lo cual es terrible para personas que trabajan en lo propio especialmente, pero también para asalariados, podrían eventualmente hasta perder el trabajo. Pero piénsese, por ejemplo, en algún, qué sé yo, alguien, un transportista que este mes no le alcanzó la plata, ¿verdad? Y solo necesita un par de días más para reunirla. Ah, no, ha metido seis meses y el Estado gastando como un millón de colones al mes en seguridad, cuidados médicos, que instalaciones, que seguros, que montón de cosas que pagan policías y todo. Para tener a un hombre ahí metido o a una mujer, porque también hay mujeres, son menos, pero sí las hay. En el Viva Curling yo las he visitado, solamente hay una docena de ellas por mes, por medio. Pero imagínense tener a esas personas ahí metidas, el Estado pagando lo que equivale a diez veces la cuota promedio en este país. Es un montón de plata que se gasta y no es que ese dinero va para los chiquitos, como algunos quieren, nada. O sea, eso lo gasta el Estado haciendo de estas personas como un ejemplo. Pero eso es contrario a la ética. Ya yo lo he dicho muchas veces, que no se vale usar a la gente como un medio. Se no puede usar a una persona que no pudo pagar pensión como un medio para asustar a la población de que si no pagan la pensión van a estar seis meses metidas en una cárcel. Eso no es ético, no es correcto. Entonces, esta idea es que la persona, quisimos copiar a Chile, que la persona que se atrasa pueda pedir que la premio sea solo en la noche, la premio nocturno. Ahí se estableció un horario y toda la cosa, la persona llega a dormir a la cárcel y en el día puede trabajar y ponerse al día. Eso se llevó a la sala constitucional porque el INAMU, ¿verdad? Ustedes saben, se opone a todo lo que sea que ellos perciban que pueda beneficiar a los varones y como los varones son en su mayoría los deudores. Dios guarde, ¿verdad? Que les vaya a beneficiar eso a los hombres porque ellas, seamos honestos, o sea, ahí ha habido una corriente de odio hacia el hombre. O sea, cualquier cosa que pudiera mínimamente beneficiar a un hombre, ellos lo ponen. Igual la defensoría de los habitantes, ellos llevaron esto a la sala constitucional y la sala les dijo, que rico me supo, que no había, ¿cuál era el problema? O sea, la premio corporal no es una condena, la persona no ha sufrido, no ha sido, digamos, no ha tenido un debido proceso, no se ha demostrado su culpabilidad. La premio corporal no es un castigo porque no ha habido un debido proceso. En la práctica pareciera un castigo, pero especialmente como aquí lo vienen aplicando, hasta seis meses, 24 horas del día encerrado, y cualquiera dice es un castigo. Pero veamos que técnicamente es un medio de presión, dice la sala constitucional, porque la persona no ha sido juzgada. Vean ustedes qué montón de preguntas éticas, ¿verdad? Con esta interpretación. Pero bueno, entonces si no es un castigo, ¿cuál es el problema de que sea solamente de noche? Si el fin es presionar al doctor para que pague, nada más. Entonces, la sala estuvo de acuerdo. Hay modalidades, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos lugares donde todavía mantienen el premio, es los fines de semana. El doctor tiene que ir el fin de semana a estar detenido como medio de presión para que pague. Bueno, pasamos al filtro de la sala constitucional y se aprobó esto, pero el Poder Judicial no ha hecho mucho por implementarlo. Yo creo que no ha hecho nada, más bien. ¿Por qué? Porque, digamos, para que esto se haga realidad, tiene que haber una colaboración, por ejemplo, con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Seguridad, para condicionar centros de detención en todo el país. Porque, ¿cómo va a ser una persona en Guanacaste, digamos, que le den este beneficio, de ir solamente de noche a la premio corporal, para estar? Él vive en Guanacaste, manejar hasta San Rafael de la Juela, donde está el único módulo para personas, para hombres, digamos, en el caso de los hombres, en la premio corporal, o una mujer venir y estar en el mismo curling, antigua cárcel llamada El Buen Pastor, desde Guanacaste hasta San José, para pasar la noche y al día siguiente ir a trabajar. O sea, no tiene ningún sentido. El Poder Judicial debió, en este tiempo y en las prórrogas que ha pedido, preocuparse de hacer convenios o de coordinar esto de alguna forma, a nivel interinstitucional y también a nivel de los varios poderes de la República, para que se pueda poner esto en ejecución. O sea, yo estaba hablando el otro día con un juez de familia y me dice que no, que no han hecho nada todavía. Me parece increíble, ¿verdad? La desidia y la falta de interés por esta materia, que tiene que ver con los alimentos de los niños y también de mujeres y de hombres que lo necesitan de sus excónuges, por ejemplo, o si tienen alguna discapacidad y los hijos menores, o los hijos, no menores, sino los hijos que ya son mayores, a veces le dan pensión a los papás. Pero la cosa es que son personas que necesitan de esos ingresos, pero no ha habido realmente, así como que yo vea una gran preocupación de hacer los ajustes necesarios, de hacer la coordinación necesaria para que sea posible, por ejemplo, la Premio Corporal Nocturno, que es una gran herramienta, es una gran herramienta para que llegue el alimento a la mesa de los acreedores alimentarios. Lo que pasa es que hay muchos prejuicios, o sea, la gente no entiende, no sabe de eso y a veces no tienen voluntad, no tienen voluntad para hacer que estas cosas funcionen. Sobre el fondo este del dinero para préstamos, pues yo nunca realmente, eso no lo, no fue una idea mía ni nada, no lo promoví yo. Pero sí trabajé en la parte, como les digo, en la Premio Gradual, primero dos meses, luego cuatro, luego seis, no seis de una vez, o hasta seis. Y en la Premio Nocturno, ¿para qué? Para que se facilite que la persona pueda pagar, que pueda trabajar. ¿Y qué pasa? Me dicen algunos, ah, no, es que ahí están los permisos, puede pedir permiso para buscar trabajo, puede pedir permiso para pago en tractos. Sí, pero ustedes se sorprenderán, porque yo he ido, son casi 25 años de litigar, y uno no entiende por qué los jueces no les da la gana dar ese permiso, o sea, simplemente no lo dan y ya. Nunca se me olvida, con una jueza ya en Acosta fue. Llevamos un testigo de que el señor iba a poder trabajar, él trabajaba en construcción, teníamos a alguien que le iba a dar trabajo para poder pagar en tractos lo que debía. No, no quiero, decía la jueza. Señora jueza, ¿pero por qué? Si esto va a permitir que él pague. No quiero. O sea, era totalmente arbitrario. Entonces, es un gasto de tiempo y recursos y al final perjudica a los beneficiarios porque hay jueces que no razonan, no saben, no deberían estar ahí, digamos. Pero quizás, como la competencia está muy dura, entonces buscan ver cómo meterse al Poder Judicial. Y esto va no solo para jueces, va para defensores públicos, fiscales. O sea, seamos honestos. O sea, si usted es muy bueno, probablemente en la calle le va a ir mejor que en el Poder Judicial con un salario. Esto no es para denigrar a los que trabajan en el Poder Judicial, pero sí es que es indignante cómo hay personas que no tienen la mínima vocación, no tienen el mínimo interés y no están al tanto de la proyección social insosayable que tiene la materia de familia y de pensiones alimentarias y, bueno, todo lo demás, violencia doméstica, etc. No tienen ninguna idea. O sea, a ellos no les importa. Lo que les importa es que cada 15 días les depositen su quincena. Eso es todo. O sea, hagan bien su trabajo, regular, excelente, mal, muy mal. A ellos les da igual, realmente. Y el Poder Judicial debería buscar, no sé, un método de calificación, ¿verdad? Porque ahora se escudan, los jueces que son malos se escudan. Es criterio judicial, es independencia judicial y hacen unas resoluciones que uno dice, bueno, esto de verdad que es un insulto a la inteligencia, ¿verdad? Y viene el superior, por ejemplo, el tribunal de familia les dice, uno, una, dos o hasta tres veces, tienen que fundamentar su resolución. Eso está totalmente incoherente. Y aún así hacen copy-paste, o sea, les da igual. No tienen conciencia, no les importa. No saben que hay familias que están sufriendo, que hay chicos esperando que sus papás puedan reanudar su relación con ellos porque se les ocurrió que ayer era un excelente padre, pero como se separó la mamá, ojalá le haya dado vueltas. Esos son los que se convierten en monstruos. O sea, hoy él tiene que demostrar que no es un peligro para su hijo. ¿Por qué? Porque la mamá está brava y que le dio vuelta. Eso es todo lo que pasa. O sea, en la realidad eso es lo que sucede, lo que uno ve. Y no está bien que le den vuelta, pero tampoco está bien que corten la relación con los niños cuando es un buen papá. Simplemente de ahí. Tuve una debilidad o lo que sea. No trato de justificarlo. Simplemente son cosas aparte. O sea, una cosa es la relación de pareja y otra la relación entre padres e hijos. Y lo mismo va con las mamás, que a veces son los papás los que he tenido algunos casos y los papás son los que alejan a la mamá. Pero en todo caso, esto no es nada sano, ¿verdad? Es como utilizar a los niños para lastimar al otro y eso es injusto. Eso tampoco se debería permitir. Y nuestros juzgados de familia se prestan en ese juego. Se prestan. Ay, no, no puedo dar un régimen provisional porque me da miedo, ¿verdad? Como se separó la mamá debe ser un monstruo. No, no, eso está mal. Tienen que tutelar esa relación de familia, a no ser que haya demostrado un peligro. O sea, que hay razones para pensar que hay un peligro para el niño. Pero no se puede presumir que hay un peligro para el niño. Ahí estamos haciéndolo todo al revés. Estamos haciendo al revés. En vez de tutelar la familia, en vez de proteger la familia, que es un deber constitucional, estamos partiendo de una premisa equivocada. Presumiendo que, como es un hombre, es malo. O sea, eso está mal. Eso está totalmente equivocado. Y si usted lee hoy en La Nación, el director jurídico, el Poder Judicial, hace una serie de presunciones contra los hombres que dan ganas de vomitar, la verdad. ¿Por qué le toca de esto a estas personas que no tienen noción de lo que es el derecho a familia? Diciendo ahí que seguro, de todos modos, esto va a crear muy poco beneficio porque es capaz que los hombres van a usar la casa donde vive el chiquito y la mamá para darle en hipoteca y la va a dejar perder. O sea, ¿en qué cabeza cae esa cosa tan malévola? Los padres, en su mayoría, en Costa Rica somos responsables, somos amorosos. Y si no me creen, vean ustedes estadísticamente cuántos procesos de pensión hay. Un porcentaje muy pequeño del número de padres que existen en Costa Rica. Y bueno, muchos de esos procesos, esos expedientes son porque se llevó a acuerdos. O porque el abogado le aconsejó a la señora que de todos modos se cierra por la vía judicial la pensión, aunque nunca el señor ha fallado ni nada. O sea, hay una serie de prejuicios en contra de los hombres y de los papás que es espeluznante realmente. Y he luchado por eso más de dos décadas para crear un poquito de igualdad, de equidad, para que no se juzgue a los varones de esa forma. Y también he defendido mujeres, por cierto, desinsisto en esa situación, aunque son las menos. ¿Por qué son las menos? Porque en la mayoría de los casos los chiquitos se quedan con la mamá. Eso es un simple hecho estadístico. No es machista, no es miso, no es nada de eso. Es un hecho estadístico. En la mayoría de los casos los niños se quedan con la mamá. ¿Debería ser así? ¿No debería ser así? Bueno, eso ya es otro tema. Eso es un tema ya más digamos, ideológico, cultural. Hay que hablar sobre eso. Deberíamos llegar a un punto donde diga, bueno, ¿con quién va a estar mejor los niños? Eso debería ser el punto. No si es un hombre o una mujer que se va a quedar con los niños. Eso no debería ser así. Pero bueno, ya llegar a ese nivel ahorita mismo es mucho pedir. Nuestra cultura no está tal vez lista para eso todavía. Pero entonces, digo yo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué tan mala suerte que le toque a un señor que no tiene ninguna noción del derecho de familia venir a dar un criterio jurídico sobre ese fondo? O sea, y darlo de esa manera, crear un montón de excusas en su informe de por qué esto no puede pasar, no puede implementarse un fondo de esos con toda la negatividad del mundo. O sea, haciendo unos análisis ahí que nadie entiende, solo él seguro, que si a las 11 y 59 del 30 de agosto, 31 de agosto, no me acuerdo qué, que se va a quedar sin plata el fondo. ¿Por qué? Si el, o sea, la ley, el proyecto habla, más bien la ley, ahora es ley de la República, habla de un 15% de esos fondos, ¿verdad? Y la otra ley de 2018 que le da fondos al régimen no contributivo de la caja, es otra cosa aparte. O sea, yo no sé por qué no se pueden conciliar las dos cosas, pero bueno, de por sí esos dineros que están ahí en depósito del Poder Judicial se las traen, se las traen, todo ese tema es bastante complejo porque de ahí, no vamos a entrar mucho ahí porque es un tema delicado, hay cualquier cantidad de plata ahí, hay montones de dinero ahí que están ociosos, depósitos judiciales abandonados, una millonada en el Banco de Costa Rica que ganan un montón de intereses y que bueno, eso es todo un tema pero a lo mejor ni siquiera me meto ahí porque una vez escuché que alguien se quiso meter ahí y bueno, es intocable el tema, no se puede tocar eso, los magistrados, bueno, mejor ya no digo más, simplemente les digo que no hay voluntad, qué raro que no haya una buena voluntad de hacer funcionar algo que al final va a beneficiar a la familia, a todos los miembros de la familia, qué hay de malo si beneficiara, por ejemplo, al papá que le va a facilitar poder trabajar y poder pagar la pensión, qué hay de malo en eso, o sea, no entiendo, esto al final también va a beneficiar a los acreedores, va a ser más factible que el dinero les llegue, ¿por qué? porque van a poder trabajar, este, no estoy hablando del fondo, ese fondo ya les digo, eso ni siquiera fue idea mía y me da igual, la verdad, yo estoy de acuerdo en esto, en esta parte sí estoy de acuerdo, que el poder judicial no es una financiera, o sea, ya no, la van a poner a trabajar ahí, cual garrotera, ¿verdad?, de tener un departamento ahí analizando si dar o no dar un préstamo, si la valuda para el monto que está pidiendo, si tiene buen crédito, o sea, el poder judicial no es un prestaplata, ¿verdad?, no es una financiera para estar en ese negocio, en eso estoy de acuerdo, en eso sí estoy de acuerdo, pero ya les digo, el tema, ya por sí, ese tema del fondo, de esos dineros que están ahí ociosos, ahora esa ley de 2018 dijo que si tenía más de 10 años se pasa a un fondo de, o sea, a las, ¿cómo se llama esto?, las pensiones del régimen no contributivo y alguien ya metió una acción contra eso, ahí, o sea, eso está, es medio turbio todo eso, mejor yo siquiera ya no hablo más de eso porque es delicado, hay mucha plata ahí y el control de ese dinero se las trae, pero bueno, digamos que este, ese fondo, a mí me da igual, así, en lo personal me da igual si lo quitan, el tema para mí es por qué no han hecho las previsiones necesarias para que se haga efectivo los cambios que vienen en pensiones alimentarias, el título 5 del código procesal de familia va a reemplazar toda la ley de pensiones alimentarias, no es nada pequeño, es un cambio grande y los cambios que vienen ahí se supone que son para mejorar las condiciones de todas las personas involucradas hay muchas personas involucradas en procesos de pensión alimentaria a veces se la ponen tan difícil al deudor alimentario que de ahí huye del país la verdad es que yo te conozco un montón de gente que ya no puedo más es que de ahí este monto que me pusieron a mí no doy con él aquí ando yo no puedo ni ver por mí mismo ni nada y se van se van del país y ahí mandan lo que ellos pueden realmente los que mandan algo algunos de ahí de todos se olvidan del asunto y ya es como que no existieran los acreedores tampoco estoy de acuerdo con eso pero a veces los empujan a esa situación los empujan a eso a andar escondiéndose a huir del país ¿por qué? porque entran en una desesperación porque les ponen montos irrazonables y cuando hemos querido poner tablas orientadoras como hay en otros lugares en otros países en España Nueva York bueno en tantos lados Alemania ah no sale el INAMU la otra vez Patricia Mora antes de renunciar asustó a los a los diputados en la comisión que se estaba conociendo lo de las tablas orientadoras perdón no fue las creo que fue las tablas o era más bien lo de rendición de cuentas una de esas dos las dos son ideas que planteó ese servidor porque yo fui asesor legislativo muchos años pero la verdad es que asustan a los diputados ah no pedir cuentas de cómo maneja la plata del chiquito eso es una agresión a la mujer como si solo las mujeres fueran las que amenizan dinero a veces el papá o sea al final de cuentas es para el beneficio de la persona menor de edad beneficiaría de la pensión ah no pero es es que se opone a todo ustedes no tienen idea de lo duro que fue lo difícil que fue esos pocos cambios que se aprobaron y que resalto bueno bajo la edad de exención de 71 años a 65 que es la edad del adulto mayor el apremio corporal va a ser gradual ya no va a ser que le pueda meter hasta 6 meses de una vez sino que la primera vez que usted se atrasa son 2 meses la segunda vez en el expediente si usted se vuelve a atrasar puede ser hasta 4 meses y ya a partir de la tercera vez puede el apremio ser de hasta 6 meses la idea original la idea original era copiar a chile y que el apremio fuera para todos así nocturno nada más o bueno si usted trabajaba en la noche podía ser de día también ahí está la ley pero en el transcurso de la ley en el trámite de la ley se modificó eso para que requiera una autorización judicial o sea tiene que pedirse al juez y el juez tiene que decir mira si la verdad es que si sería mejor que este señor en vez de estar ahí metido jugando fútbol ahí en la cárcel mejor que trabaje que trabaje y que llegue solo en la noche o sea vea que ejercicio más difícil para un juez pensar eso pero tiene que tener una autorización judicial y entonces con la autorización judicial puede ya ahora si solo llegar a dormir pero a donde va a llegar a dormir si aquí los magistrados no se han tomado la molestia o la comisión que tienen ahí en el poder judicial no se han tomado la molestia de coordinar esto bien o sea es una desidia es un desinterés por toda la materia de familia que la verdad es triste es muy triste eso y esa es mi crítica hoy hacia el poder judicial deberían preocuparse un poquito más por la familia darle más importancia al tema de la familia la materia familiar véanse que esta reforma procesal viene así en la cola desde las últimas primero se hizo que la oralidad se implementó en el contencioso en el laboral bueno ya estaba en el penal pero ya de último hasta en el civil hubo una reforma procesal antes o sea ya de último ya en la cola derecho de familia y aún así prórroga prórroga ¿por qué? porque no le dan importancia y eso es lo más básico eso es lo más importante y medular en una sociedad la familia mal por ustedes señores magistrados que no le dan importancia la importancia debida a esto mal por ustedes y mal por los magistrados los diputados que tampoco le dan prioridad cuando entre regir el código personal de familia el primero de octubre se van a volar algunos artículos del código de familia pero por error por mala técnica legislativa y yo digamos hice un proyecto que presenté en la oficina de iniciativa popular lo acogieron dos diputados hay dos proyectos para salvar una causal de divorcio que es la causal es la incompatibilidad de caracteres bueno me costó mucho llegar a esa causal y ahora se la van a volar por un error en la técnica legislativa y entonces ojalá que le den prioridad a esto porque ya ahorita es el primero de octubre y se va a perder todo ese trabajo que se hizo en la asamblea para incorporar esta causal el 48 hay como 3 incisos 8 este es uno de ellos y se los van a volar todos entonces con este código personal de familia ojalá que hagan que se muevan los diputados para corregir este error legislativo y que no se pierda esa causal ¿verdad? porque sería sería triste la verdad porque es como que no es muy conflictiva esa causal como ya la había en un matrimonio es imposible ¿verdad? porque no se entienden y porque no es bien no es aconsejable hay violencia y cosas así es mejor entonces que exista esa causal de incompatibilidad y ya no hay que demostrar ni adulterio ni se vicia ni nada de esas causales tan graves y al final de ahí hay menos trauma en todo el proceso es como más menos conflictivo digamos pero igual o sea como que en los supremos poderes ha faltado que tomen conciencia conciencia de que es un mandato constitucional la protección a la familia y convencional también el derecho a la vida familiar ojalá ojalá que este mensaje les llegue que puedan hacer reflexión y tomar conciencia de esto para mejorar nuestro ordenamiento jurídico las leyes y la aplicación de las leyes y que al final nuestros hijos hereden una mejor Costa Rica un mejor país y puedan disfrutar de la vida familiar como a veces nosotros hemos tenido que pelear mucho para poder defender los derechos de los papás por ejemplo que ellos no la pasen tan mal yo tengo cinco hijos varones y por ellos es que he luchado yo también para mejorar las leyes para corregir vacíos y errores legislativos así es que Dios quiera que esto sea una realidad que tomen conciencia de la importancia de esta materia del derecho de familia bendiciones